Mi amor Dios, tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto hasta el anochecer Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno Vamos cántalo Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Como tu voz Me has guiado por el fuego Tu cerca está en la oscuridad Te conozco como padre y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios ¿Cuántos saben que la bondad de Dios nos persigue y no se alcanza? ¿Quién que pueda decirlo esta noche? Vamos cántalo Tu fidelidad sigue, persiguiéndome 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 Todo lo que soy que lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Y dejarás en mi vida ha sido, en mi vida En mi vida ha sido bueno También, por mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Vamos a cantar una vez más, dile En mi vida, en mi vida ha sido bueno En mi vida, en mi vida, en mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Todo lo que soy que lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Gracias por tu amor Gracias por tu amor, Señor Gracias por tu amor, Señor Te fidelidad sigue, persiguiéndome Gracias por tu amor, Señor Gracias por tu amor, Señor